Hola a todos mis niños, una vez más a mi canal o a su canal, si es súper muy buena vez aquí, mucho gusto, mi nombre es Valentina. El día de hoy, como dice en el título, vamos a estar haciéndole la reseña a la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills. Sé que ya anunciaron que sacaron otra y pues últimamente han estado sacando miles de paletas en Anastasia, pero les estoy hablando en específico de la nueva paleta de I'm Breezy, miren qué belleza. Esta es la paleta que Anastasia hizo en colaboración con la Instagramer o con la maquilladora de Instagram I'm Breezy. Si no la siguen, les voy a poner por aquí o por aquí una foto de ella. Yo la sigo a ella hace muchísimos años, me gusta mucho el estilo en que se maquilla, es muy parecido al estilo que me gusta a mí. Y, uy, tengo como un chusito acá, un segundo. Les cuento, mi esposo es peluquero y a veces corta pelo aquí en la casa y los pelitos de sus clientes, como el corta pelo aquí en mi estudio. Ay, ya me lo saqué, se me meten los dedos, es extraño. Pero bueno, volviendo al tema, que ya me desconcentré, les voy a estar hablando hoy de la nueva paleta de I'm Breezy. Como les contaba, soy súper fan de ella. Cuando anunció que iba a ser una colaboración con Anastasia, obviamente era como que yo ya sabía que iba a comprar la paleta porque no solamente me gusta su estilo, como había dicho, muy parecido al estilo de maquillaje que me gusta a mí, pero la admiro mucho, me parece que es muy meticulosa con su maquillaje, le pone como demasiado detalle a todo lo que hace en su rostro y en su cara, que me voy a inspirar y les voy a hacer un video siguiendo un tutorial de ellas porque los tutoriales que ella hace son muy diferentes a los convencionales de aquí de YouTube. Y bueno, quería esa paleta porque de verdad que ellas tienen el mismo tono, un poquito más clarita que yo, pero pues me entienden. Tiene como esa vibe que me gusta a mí, entonces cuando ella sacó la paleta yo dije, la tengo que comprar. Para no hacer esta introducción más larga, como siempre olviden suscribirse, darle like a este video, déjenme dejarlo en los comentarios si conocen a Anne Rizzi, si compraron la paleta, si conocen alguna paleta de Anastasia, si están familiarizadas con su fórmula, me encantaría saber su opinión sobre la marca en general. Y bueno, eso no siendo más, vamos a comenzar ya. Bueno, chicas, como siempre hago mis reseñas, vamos a hablar entonces primero del producto en sí, de la temática, del costo y en general mi opinión, así a primera vista del producto. Entonces pasamos a los swatches, pasamos a un tutorial rapidito de estos ojos, no les voy a hacer un tutorial aquí, obviamente porque eso va a ser el video muy largo. Igual síganme en Instagram que ya voy a estar subiendo todo el tutorial rapidito de este look. Obviamente utilicé la paleta en los ojos y tengo varios otros productos diferentes en el rostro, obvio. Pero bueno, ustedes me entienden, síganme en Instagram si quieren ver el tutorial completo, pero aquí obviamente les voy a poner un clip de los ojos porque es bien importante para mí que vean cómo funciona no solamente en los swatches las sombras, sino también en los ojos. Bueno, esta es la paleta, esta es la Anne Rizzi, es muy... Les voy a hacer obviamente acercamientos. Miren la belleza de paleta. Y algo que yo comentaba en Instagram es que esta paleta me da mucho como el... Los colores me parecen como aladino, como el Medio Oriente, porque pues tienen los rositas, pero también tienen muchos cafés, los dorados que amo, un negro. Bueno, ustedes ya ven ahí más o menos como la temática. Esta paleta es muy parecida a todas las que hace Anastas Beverly Hills, que todas las que ha sacado. Inclusive voy a ver si tengo por aquí la Sultry. Déjenme mostrarles. Vean, aquí está la Sultry. Si comparamos, por ejemplo, esta paleta con la Sultry, bueno, la Sultry es más pequeñita, pero miren que tienen como una temática parecida. Son de cartón, o sea, es un cartón como prensado gruesito. Y bueno, así es más o menos como es la presentación de las paletas de Anastasia. Y esta no está tan diferente. Como ven, es un poquito más grande que las normales, pero en sí tiene su espejo y los colores. Esta paleta viene con 16 colores, si no estoy mal. Y la Sultry viene con 14 colores, o sea, que la de Ambrisi viene con dos colores más. Que tengo que mirar, yo creo que esta es la única que yo tengo de Anastasia, aparte de esta, de la de Ambrisi. No sé si todas vienen con 14 colores y nada más las colaboraciones vienen con 16. Tendría que mirar en el internet y aquí les pongo una notica abajo aclarándoles el tema. Esta paleta tiene el costo de 49 dólares. A mí me salió un poquitico más barata porque tenía un cupón para Anastasia, pero ese es el precio original de la paleta. No compré el bundle que venía con el PR Package, que creo que valía como 69, que viene esta paleta y el espejo que también tiene el nombre de Ambrisi. Les pongo por aquí un agotico de ese paquete porque pues no necesitaba el espejo y pues lo que me interesaba era la paleta. Como pueden ver, en mis ojos la pigmentación está súper, súper, súper. Voy a obviamente hacerles, vamos a pasar a los swatches. Les mencioné una vez que soy muy fan de las sombras de Anastasia Beverly Hills. No hay ninguna paleta que me haya defraudado. Sé que tuvieron un escándalo hace unos años con una paleta en específico, pero de verdad que la Sultry que tengo y yo en general lo que he probado de la marca me ha gustado muchísimo. No compré ninguna de las grandes, que a lo mejor más adelante las compraré, pero sí, siempre que he probado productos de ellos quedo muy contenta con su calidad. Así que esta paleta hasta ahorita les voy a dar así como que un avance. Me ha gustado. Vamos a pasar a los swatches. Hablamos entonces, regresamos un poquito con el tutorial rapidito de estos ojos y ya entonces regreso para darles mi veredicto final. Sí la recomiendo, sí pienso que vale la pena y obviamente para qué tipo de persona la recomiendo. Así que ya regreso. ¡Gracias! 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 Como pudieron ver, los swatches se ven muy diferentes a como se ven en los ojos. Algo que sí me arrepentí no haber hecho es haberme puesto como uno de los glitters en los ojos porque como ven en los swatches algunos se estaban cayendo, pero más adelante a lo mejor les subiré un look aquí ya como más veranero o ya ahorita que viene la primavera utilizando algunos de los colores de esta paleta. Algo que sí les quiero mencionar, estos dos colores que han sido un poco controversiales que es New Yorker y OG que son los que se ven como más parecidos en la paleta. Voy a mostrarles aquí, son estos dos. Estos dos colores de acá. Este y este, New Yorker. Y OG. Aquí está el swatch. No sé si en cámara se puede captar, pero este color es un poquito más frío que este. Algo que Ambrisie siempre ha dicho y pues cuando hace sus tutoriales y en general como le gusta utilizar mucho cafés, ella es muy específica con el tono de transición que utiliza para diferentes looks y eso fue lo que ella mencionó, que uno tiene obviamente un tono, un toquecito más frío y el otro más cálido que ella en personal usa estos dos tonos muy seguido, entonces quería ponerlos en la paleta. Ustedes déjenme saber en los comentarios si piensan que ella debe haber puesto un color completamente diferente, que si les parece bobada tener dos colores tan parecidos. En lo personal, yo pienso que su paleta son los colores que ella utiliza, así que estoy feliz de haber recibido un café extra. Igual esos son los cafés que más se me acaban o se tienden a acabar más rápido en mis paletas, entonces estoy feliz que tengo uno extra, pero esa es mi opinión personal. Ahora, hablemos un poquito entonces de a quién se la recomiendo. Siempre les digo a todas ustedes que me están viendo que la mayoría de paletas que yo recomiendo es porque me gustan para mí, para el tono de piel que tengo, los gustos que yo tengo. Si tienes tono de piel parecido a mí o te gusta el maquillaje parecido al maquillaje que yo me realizo, pienso que es una buena compra, una buena inversión. Sí, obviamente te gustan los colores que tiene la paleta. La formulación, como pudieron ver en los swatches y en la aplicación, es excelente. Obviamente las paletas, las sombras, las paletas, las sombras de Anastasia son un poquito polvositas que a lo mejor a muchas personas les tiende a, como les digo, a darle un poquito de temor, utilizarlas porque a lo mejor se le pueden caer o no saben cómo manejar la textura de estas sombras, pero después de que le cogen el tiro y empiezan a de verdad aprender a manejarlas que la verdad es que no se desmoronan tanto como la gente exagera. Sí dan un poquito de fallout, pero con tal de que le des un poquito a la brocha, eso sale y se va a adherir bien al ojo. Así que no pienso que eso sea un problema, pero si te gusta la formulación o si has tenido la oportunidad de probar la formulación de Anastasia, esta paleta de verdad que está increíble. Los colores son exactamente lo que a mí me gusta, por ejemplo, todo lo que son los dorados. Si siguen mi canal y si siguen mi contenido, saben que yo amo ese tipo de tonos. Este azul que como pueden ver me arriesgué para utilizarlo hoy porque ya llevaba como muchos looks así cafés o inclusive rosaditos en Instagram y aquí les he subido mucho contenido como con esos colores, así que decidí cambiar un poquito el tono hoy. Todos los colores de verdad que me gustan, no hay un color que yo diga no, no lo voy a usar. Obviamente el fucsia y esos tonos que son más vibrantes los voy a utilizar más como para hacer los tutoriales aquí, inclusive en Instagram porque no soy muy dada a utilizar ese tipo de tonos para el día a día, pero si eres una persona que no hace Instagram o que no crea tutoriales, igual la recomiendo porque pienso que es importante tener uno o dos colorcitos que sean arriesgados en tu colección por si algún día te da por utilizar tonos más así como arriesgaditos e inclusive cuando vayas a la playa o estás de vacaciones, esos colores se ven muy bonitos en los ojos, siguen con un poquito de pestañina y ya, estás lista para la noche. Bueno, y ya eso completa mi reseña el día de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué tal, si la van a comprar, si les llama la atención, si les gustaría que hiciera un giveaway con ella, estaría feliz. No sé si la voy a poder comprar, pero pues comentenme abajo qué piensan. Me encantaría saber su opinión. Nos vemos en el próximo video. Un beso gigante. Bye, bye.